Lo que hoy vamos a ver es un equipo móvil, un equipo alimentado a baterías, en este caso dos baterías AA. Y básicamente lo que haremos es poner en funcionamiento un módulo Bluetooth HC06, que es un módulo económico, un módulo barato, que se puede conseguir en muchos lugares. Mucha gente me ha comentado que ese módulo se consigue. Vamos a trabajar con un PIC, un 18F2520K20, con un cristal de 16MHz. Y vamos a utilizar un LED para encenderlo, encender el LED y un par de botones en esta aplicación. Y como dijimos, nos vamos a conectar vía Bluetooth a un teléfono móvil con sistema operativo Android. Vamos a utilizar una aplicación hecha en App Inventor, que tenemos en el teléfono. Y con ella vamos a conectar el módulo Bluetooth o desconectarlo. Vamos a encender el LED, vamos a ver la actividad pulsando los botones. Vamos a tratar de hacer funcionar todo el sistema. Como les dije, lo estamos alimentando a batería, dos baterías AA, que nos entregan apenitas, un poquito más de 3V. Recordemos que cargan algo más que 1,5V, las baterías normales AA, las alcalinas. Tenemos la llave para encender. Y cuando la encendemos, vemos que el LED de estado, el LED indicador de estado del módulo Bluetooth, comienza a parpadear. Eso indica que está listo para conectarse con algún dispositivo. En el móvil, habilitamos el sistema Bluetooth. Iniciamos la aplicación, que le hemos llamado HC06. Y una vez iniciada la aplicación, allí la tenemos, nos aparece entre los botones Conectar Bluetooth. Pulsamos para conectar Bluetooth. Cuando la conexión se realiza, el LED de estado permanece prendido. Queda prendido. Hacemos un toque prolongado para desconectar Bluetooth. Eso ya lo van a ver en la aplicación de App Inventor que hemos preparado. Cuando hacemos el toque prolongado, la conexión se apaga. Volvemos a conectar para trabajar y ahí está conectado. Entonces, las funciones que hicimos son elementales. O sea, conectar, lograr la conexión del módulo Bluetooth. Encender un LED. Allí, a ver si podemos pulsar. Allí está, LED encendido. Nos indica, incluso el video, apagar el LED. LED apagado. No sé si lo alcanzan a ver allí en el protoboard, el LED. LED encendido, LED apagado. Y además, en el sistema vamos a ver cuando pulsamos los botones. Pulsador 1, pulsador 2, pulsador 1, pulsador 2. Apagamos el LED. Encendemos el LED. Apagamos el LED. Pulsador 1, pulsador 2. Es muy sencilla. La aplicación es muy básica. Es muy elemental. Pero, tiene tres aspectos fundamentales. Primer aspecto fundamental, lograr la conexión Bluetooth con módulos HC-06. Esta misma idea, este mismo concepto de desarrollo, nos va a servir para los módulos HC-04, HC-05, como ya vamos a ver en el texto del artículo. Nos va a permitir enviar una señal desde el móvil hacia el dispositivo remoto. En este caso, como dijimos, alimentado por pilas. Y nos va a permitir también recibir desde el dispositivo, desde el módulo Bluetooth, que es conectado al módulo Bluetooth. Nos va a permitir recibir en nuestro sistema Android una información que en este caso es la información que nos envían los pulsadores. Son dos estados lógicos, bien dicho, de los pulsadores. Es decir, tenemos conexión, no tenemos conexión. Podemos conectar cualquier otro sistema que envíe variables. Variables ya los hemos visto en otras aplicaciones. Que envíe un valor de una variable y en función de ese valor de esa variable. O mostrar la variable en pantalla. O mostrar un texto en función de la variable que reciba. Nosotros aquí lo que hacemos, ya lo van a ver en el programa, es transmitir una letra, una letra A, una letra B. Y bueno, lo representamos como pulsador 1, pulsador 2 en el dispositivo Android. Y además, cuando enviamos la instrucción para encender el LED o para apagarlo. También lo que hacemos es enviar un byte que al PIC le indica que debe encenderlo o que debe apagarlo al LED. Esa es básicamente toda la aplicación donde, como les dije, se destaca la posibilidad de utilizar los módulos HC06. Apagamos el LED, desconectamos Bluetooth. El LED de estado vuelve a parpadear. Y después, en otra entrega, vamos a ver cómo hacemos para entrar a programar los comandos AT, tan necesarios para personalizar la aplicación y para personalizar nuestro módulo Bluetooth. Entonces, esto fue, como ya les dijimos, Bluetooth en Android, con el módulo HC06, por supuesto, como siempre, para NeoTeo.